¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Cometa! ¡Profesor! ¿Cuántas veces debo decirte que te portes bien? ¡Una niña como tú pertenece a la Tierra! ¡Ay! ¡Y espero no hagas travesuras! ¡Si las haces, te castigaré! ¡Fuera! ¡Señorita Cometa! 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 Hoy presentamos Paseo en Yate Oye, ¿puedes arreglar la repisa? ¿Cómo? ¿No pueden hacerlo ustedes? Tenemos problemas Niños, son totalmente incompetentes Entonces sí puedes arreglarla o no Claro que puedo hacerlo Ay, esto es muy difícil Oye, eso no es justo, Cometa Dijiste que podías arreglarla Hola, señorita Cometa, soy Giro Hola, Giro, ven, estoy acá Rápido Sí, sí, claro Oye, Giro, ¿puedes arreglar esto? Oh, para eso me querías ¿No quieres hacerlo? Sí, sí, claro Con gusto haré todo lo que la señorita Cometa me pida Ahora lo hago Veamos Bien Muchas gracias No hay de qué Listo Debo hacer ¡Ay, qué dolor! Giro, rompiste mi barco Lo siento, Takeshi Te compraré uno más grande ¿Sí? ¿Me perdonas? No te preocupes Fui yo quien te pidió que colocaras la repisa Ya, ya, no te preocupes No te preocupes por eso, Cometa No, pero... Ya, tranquila Aquí tienes, ábrelo Lamento mucho lo ocurrido Oh, tranquila, no te inquietes Soy afortunado de que la señorita Cometa sea una persona tan cálida y linda Está intentando conquistarla Giro, ¿por qué compraste el modelo de un yate? Porque este modelo es más grande e impresionante El yate es más grande, pero más barato No es verdad, Koji Un yate es más pacífico que... Una nave de batalla Además, usa el viento para navegar y... Es más complejo y sofisticado Sí, estoy de acuerdo con Giro Hablan de los de verdad Pero este es un modelo a escala Lo mismo aplica para los modelos La lógica puede ser la misma, pero no sabemos navegar un yate Oh, no se preocupen por eso, puedo enseñarles ¿Qué? ¿Tú sabes navegar? ¿Que si sé hacerlo? No quiero presumir, pero sé un poco de navegación ¿Qué? ¿En serio? Es impresionante Navegué de Oshima a Hachiyojima este verano Guau, Giro, eres un hombre de mar Oh, bueno, que solo sepas navegar un yate no te hace un hombre de mar Tienes que saber nadar, esquí acuático, buceo Giro, ¿sabes hacer todo eso? Desde luego Pronto me darán mi permiso de instructor de esquí acuático y buceo Niños, con alguien que conoce el mar será interesante Navegar será una aventura ¿No? ¿No están de acuerdo? ¿Puedes pegar esa pieza? Sí Voy a salir un rato, cuiden la casa Dije, cuiden la casa ¿Entendieron? Sí, sí, sí Deja de ladrar como un perro histérico, cometa Tal vez esté entramando algo Porque les dieron un yate en lugar de un barco de batalla Bien, tengo un plan también ¡Profesor! ¿Qué pasó, cometa? Quiero que traiga a mi pequeño bebé a la tierra ¿Por qué ahora, tan de repente? No podré regresar a casa por un tiempo Y creo que debería cuidarlo aquí Soy totalmente capaz de alimentarlo y sacarlo a pasear diario Sí, pero no es lo mismo que vivir con su dueña Además, se siente muy solo cuando no estoy con él Es un buen punto Bien, permiso garantizado Genial, gracias ¡Chinchiró, papa! ¡Hola! Pasó mucho tiempo, pequeñito Sí, te extrañé muchísimo Debí haberte traído antes Pero pasaron tantas cosas desde que llegué Y aún no me puedo acostumbrar Ya, no te preocupes Sí, muchas gracias Sé que acabas de llegar Pero necesito un favor ¿Qué? ¿Qué es? Estos niños son muy traviesos Necesito tenerlos bajo control ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué dijera traviesos te recuerda a ti? Bueno, ellos son peores que tú Aún en este momento no sé lo que están pensando Quiero que los vigiles todo el tiempo Y me lo reportes enseguida Yo te ayudo Por favor, cuida la casa también Desde luego ¡Está bien! Construir el yate es muy divertido Pero el barco de guerra se ve mejor Sí, todo es culpa de Cometa Hizo que nos conformáramos con el yate Y no es tan bonito ¿Crees que le gusta a Jiro? No Yo creo que es al revés A Jiro le gusta la señorita Cometa Con gusto haré cualquier cosa que la señorita me pida Soy afortunado de que la... ¡Qué gracioso! ¡Es un monstruo, bebé! ¡Detente! ¿A dónde fue? ¡Aquí estoy! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? Ya verás ¡Atrápame! ¡Atrápame! Verás ¡Atrápame si puedes! Señorita Cometa ¿Aquí? ¡Estoy! ¿Cómo te fue? Pero... ¿Eso dijeron los niños? Sí Te lo agradezco Eres muy listo Te voy a dar un premio Toma mi botella Bien Aquí tienes Oye Ya llegó la señorita Cometa Señorita Cometa ¿Has visto un monstruo, bebé? ¿Monstruo? No, para nada ¿Estás segura? ¿Un monstruo y la señorita Cometa que vino del espacio? Creo que hay una conexión entre ustedes No sé de qué estás hablando Creo que es mejor que nos digas la verdad Antes de que sea más difícil confesarlo Como les dije, no lo sé Por cierto Díganme niños ¿Cómo van con el yate? ¿No vas a decirnos? Dense prisa a terminar de armar el yate Ah, y cuando terminen les dejaré que lo naveguen ¿Qué? ¿Qué? ¿No recuerdan que los dejé subirse al tren miniatura? Navegar un yate en el mar será más divertido, ¿no creen? ¿De verdad? ¿Lo prometes? ¿Por qué mentiría? Dense prisa a terminar el yate Lo haríamos, pero el monstruo bebé se comió algunas piezas ¿Qué? ¿Mi bebé hizo eso? ¿Mi bebé? Ay, está bien Enseguida les traeré las piezas con mi bastón mágico Sí Bien, ¿ya son todas? Sí ¿Qué hiciste? ¡Au! Quedó muy bien Vamos a subirnos Está bien Oigan, ninguno de nosotros sabe cómo navegar un yate Digámosle a Jiro Él sabe todo del mar y los yates Tienes razón ¿Qué pasó? Hola, Jiro Vamos a ir a navegar en yate ¿Vienes con nosotros? Sí, está bien, pero... Necesitamos que seas el capitán del yate Sí ¡Excelente! ¡Vamos! Señorita Cometa ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué está pasando? Oigan Díganme, ¿cuándo llegaron aquí? Llevamos aquí un tiempo ¡Despierta, muchacho! ¿Qué? ¿Que despierte? Bien, Jiro Ahora podrías encender el yate, por favor Sí, claro ¿Dónde está la máquina? ¿La máquina? Aquí Aquí no está Aquí O es el baño ¿Qué pasa, Jiro? Estoy revisando que todo esté bien No parece que sepa mucho Por aquí Debe estar por aquí ¿Ya nos vamos? Yo creo ¿Qué sucede? ¿Qué? Dame un segundo Este es Sí Listo ¡Vámonos! Vámonos Genial ¿Todo bien? Sí ¡Vámonos! 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 Genial La brisa Oye, Jiro Debes usar la vela Sí Esta no es Veamos ¿No sabes? Es que cada yate es diferente ¡Oigan! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Listo ¡Listo! ¡Horra! ¡Horra! Sí, aquí vamos ¡Ahí está la vela! ¡Sí! ¡Aquí vamos! Oye, el timón Sí ¿Cómo se hace? Si lo giras a la derecha El barco dará la vuelta a la izquierda Ya está listo ¿Quieres enseñarlo? Jiro va a enseñarnos Sí ¿Por qué no? Bien Deja de moverte No lo ates al mástil, muchacho Amárralo del cabestrante del puente de mando No te metas donde no te llaman Yo sé muy bien lo que hago No seas tan necio No seas tan necio ¡Giro! ¿Por qué no les pides ayuda a ellos? Yo puedo Solo quiere lucirse frente a la señorita Cometa ¿Qué? Le gustas Creo que intenta conquistarte No te creo Eso no te llevará a ningún lado Átalo al cabestrante detrás de ti Niño, escucha Átalo al cabestrante que está debajo de ti ¿Este? Ese mismo Déjame jugar y regresa al yate No sé nadar ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Ayúdenme! Ven Tranquilo Dijo que era nadador Pero no sabe nadar Estarás bien ¿Estás bien? ¡Ayúdenlo! ¡Giro, ven! Con cuidado ¿Estás bien? No solo no sabes navegar Tampoco sabes nadar ¡Qué decepción, Giro! Llegamos muy lejos Yo los llevaré ¿En serio? ¿Pero qué hay de tu amigo? No te preocupes ¡Oye! ¡Entendido! Giro, descansa por allá ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! 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 ¡Aquí al esquí acuático! ¡Guau! ¡Se ve divertido! ¡Increíble! ¡Ah! Me gustaría intentarlo No creo que puedas Eso crees tú ¿Por qué no le dices a Jiro que te enseñe? ¡Claro! Él dijo que le darán su permiso de instructor pronto Yo puedo enseñarte ¿Sabes esquiar también? Sí, soy instructor certificado ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Genial, Cometa! ¡Claro! ¡Junta las piernas! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Bien, Cometa! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Shiohara lo está haciendo bien, ¿no crees? Es muy bueno con las chicas Sí ¡Achú! 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 ¿Giro, te resfriaste? ¿Qué te parece si vamos a comer algo caliente? Sí, eso sería fantástico ¡Giro, anímate! A pesar de todo, no estamos decepcionados de ti Es cierto, gracias a ti nos la pasamos estupendo hoy Gracias Cometa, ¿se necesitan piernas y brazos fuertes? Sí, tienes que jalar fuerte Bienvenido, señor ¿Un vaso con agua? Sí Hola, fue divertido, ¿no? Hola Oye, disculpa, ¿puedes traer mi bebida aquí? Sí ¿Qué dices? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho A mí me sorprendió, tienes muy buena condición ¿Quieres halagarme? No, 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 no te estoy halagando Si practicaras un par de veces más, serías muy buena, en serio Avísame cuando vengas aquí de nuevo Y para mí será un placer seguirte enseñando, en serio Señorita Cometa, ¿puedes venir? Disculpa Yo creo que... Porque... Y dijo que... Ya nos vamos No, no, espera Te seguí hasta aquí y... Conozco tus intenciones Ya me lo contaron todo ¿Creías que podías engañarme así? Pues no soy tonta ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué? Creí que estábamos en el restaurante ¿Qué sucede? Chiro estaba soñando ¿Qué? No lo creo Adiós Chicos, ¿qué les pasó en la cara? Están bronceados como si hubieran estado en la playa ¿Cómo irían a la playa cuando tenían que cuidar la casa? Bueno... De hecho, pasamos todo el día limpiando meticulosamente el patio, ¿sí? Ya veo, qué impresionante Gracias, niños Ya ¿Qué es tan divertido? ¿Qué tienen? Señorita Cometa ¿Sí? ¿Qué? Rellenaré la botella de soya ¡Oh! ¡Cometa! ¿Por qué no me dijiste la verdad, tonta? Ay, profesor, ahora no es un buen momento ¡Claro que lo es! Estaba durmiendo una siesta ¡Pagarás por lo que hiciste! Ah, ¿y cómo sabes si estaba durmiendo una siesta? Artefacto de grabación automático Lo conocen como video en la Tierra Me gusta este aparato, me funciona muy bien ¿Y puede hacer eso sin permiso? Ah, salúdame a tu bebé Él siempre hace lo que quiere Díganme qué pasó Nada, nada, nada Estoy aquí No No